Recibe el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Narrativo, de manos de Su Majestad el Rey, Ricardo Calderón Villegas. Reciben el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, de manos de Su Majestad el Rey, Salvador Benasayag y Valentina Oropesa. Recibe el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Medioambiental, de manos de Su Majestad el Rey, Juliana Mori de Oliveira. Recibe el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Cultural, de manos de Su Majestad el Rey, Sergio Rodríguez Blanco. Recibe el Premio Internacional Rey de España de Fotografía, de manos de Su Majestad el Rey, César Luis Melgarejo Aponte. Recibe el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, de manos de Su Majestad el Rey, Eva Belmonte y David Cabo. Gracias. Aplausos. Muchísimas gracias. Seguidamente, toma la palabra Su Majestad el Rey. Aplausos. 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 Aplausos.